Sobre el presupuesto estatal del 2013. Un ambicioso programa de inversiones, el tan satanizado gasto público. Es decir, para los mismos de siempre, para la partidocracia, para cierta prensa, no hay que hacer carreteros, no hay que hacer Coca-Cola o Sinclair, es gasto público. ¡Cuánta limitación, Dios mío! ¿Cómo quisiéramos tener diez veces más para poder construir todas las escuelas, los hospitales, carreteros, caminos vecinales que necesita el país? El avance del proyecto Coca-Cola o Sinclair. Cuando empezó la tuneladora de Coca-Cola o Sinclair, un monstruo de máquina, en la mayor inversión de la historia del país, vino el presidente a presenciar el inicio de la obra, la mayoría no sacó absolutamente nada. Sobre posible flexibilización laboral. El pedido de los empresarios es, pero de acuerdo con las 40 horas semanales, pero que puedan ser repartidas de lunes a sábado, por ejemplo, y que se pueda trabajar seis horas, seis horas y el día sábado cuatro horas y sea parte de la jornada ordinaria, no horas extraordinarias. Y acción de protección negada a Fundamedios. Me informan que hemos vencido en esa barbaridad que presentó Fundamedios, una verdadera cantinflada jurídica. Sobre el caso Cofieck. Ya quedan en ridículo, ya no saben qué hacer. Si ustedes crean en esa prensa corrupta, ustedes saben que nosotros no mentimos y somos gente honesta. Yo ni conozco a este señor Duzac. Es una monstruosa mentira que viajó a Irán con la delegación ecuatoriana. Nunca viajó. Y si hubiera viajado, no hubiera tenido nada de malo. Como tanto empresario que viene al país ofrecer servicio. Parece que este señor ha sido un estafador. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre los buenos empresarios y un estafador? Ratificación de negar entrevistas de ministros a medios de comunicación privados. Vamos a informarle al pueblo ecuatoriano. Vamos a acudir a entrevistas a los medios decentes. Pero a los medios indecentes, que todos sacan de contexto, manipulan, hacen lo que les la ganan. Ven a la esquina, compañeros.